Hola a todos. Yo voy a empezar la clase dandoos como, voy a empezar convirtiendo pantalla, yo creo que esa es la mejor manera de empezar. Vale, entonces, la idea es enseñar un poco un workflow bastante eficiente y hacer este tipo de imágenes. Entonces, ese sistema consiste en cogerte rino, hacerte todas las capturas posibles. Espera, es que ahora he perdido la carpeta en la que esto estaba. Un segundillo. Vale, entonces, es meterse en rino, hacer todas las capturas posibles con el viewport guay que os voy a enseñar a hacer y luego meterlo todo en Photoshop. Y gracias a la magia del Photoshop, Dios, me está molestando muchísimo esto. Vale, gracias a la magia del Photoshop, pues, sacar la imagen. Entonces, vamos a ir a rino. Y vale. O sea, en rino, en general, tenemos los viewports que aparecen aquí. Que son, vale, wireframe, shader, render, ghosted, raytristal. Hay dos que no recomiendo nunca que les deis, que es artistic y pen, porque petan el ordenador. Y luego os voy a explicar por qué lo petan. Y luego están todos estos modos de visualización que me he ido haciendo yo. Y que tienen mucho éxito entre la gente que los ve por primera vez, porque la gente, por ejemplo, este de aquí, Arctic with Outlines. Este, por ejemplo, es el modo Arctic con los colores propios de cada objeto, pero que también se ven las líneas. Este es lo mismo, pero en blanco y negro, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos hacemos esto? Pues, vamos a el viewport que queramos, por ejemplo. El Arctic with Outlines, por ejemplo. Entonces, nos vamos a opciones, views, display modes. Entonces, aquí nos aparecen todos los modos de visualización, que están aquí todos. Entonces, lo mejor, esto ya está explicado en un Skills and Tools un poco más por encima, que está en YouTube, que es el Skills and Tools de Rino. Entonces, ahí, Marcos o Camila, no me acuerdo quién, pero os dijo que lo más fácil es que os cojáis un viewport que se parezca. Por ejemplo, Arctic. Arctic, lo dupliquéis, le dais a Copy y entonces se os hará una copia y ya ese lo podéis editar. Entonces, por ejemplo, para hacer Arctic with Outlines, yo lo que hice es, o sea, si nos ponemos en Arctic normal, vale. ¿Qué tiene este modo de visualización? Este modo de visualización tiene una cosa que se llama Ambient Occlusion, que es lo que hace las sombritas. Esto en realidad, o sea, parece como un render, pero en realidad no, en realidad es mentira. Es Ambient Occlusion, que es que cuando hay, esto me lo enseñó Marcos ayer porque yo no sabía lo que era Ambient Occlusion, es que cuando hay un, donde se unen las caras, donde hay como una diferencia de geometría, aparecen sombras. Entonces, eso es lo que forma el sombreado este como con luz general del Arctic. Entonces, si nos vamos a, aquí estarían como los settings generales, pero si nos vamos, por ejemplo, a Objetos, entonces aquí salen como todas las características que les puedes dar en la interacción con cada una de estas cosas, pues con las curvas, las superficies. Entonces, por ejemplo, en este modo, si le das a superficies y le das a Surface Edge Settings, entonces aquí es lo que vas a poder editar es las líneas de los bordes de las superficies. Entonces, si le doy a uno, pues me van a aparecer las líneas. Entonces, si yo me meto en este modo de visualización, a ver, vale, entonces eso, se ve que está puesto a la vez con las líneas y con... a ver, que está puesto, por ejemplo, las líneas de las superficies. Entonces, por ejemplo, en este también se están viendo las meshes, o sea, las mallas. Entonces, esto es lo mismo. Os vais a, por ejemplo, este modo de visualización que me he hecho, en objetos, en meshes, en mallas, ya aparece como el grosor de la línea que se le aplica a las divisiones entre las mallas. Entonces, por ejemplo, si está en uno, entonces va a ser como bastante fino. Si lo ponemos en cero, entonces no se ven. Entonces, con esto os podéis ir editando como todos los modos de visualización. Luego, yo tengo otro, que es colores planos, que es bastante útil para utilizarlo como máscara para Photoshop. Es decir, si yo esto, si voy a sacar varias capturas, a la hora de luego editar todas las diferentes capas en Photoshop, está muy bien si puedo seleccionar cada capa de forma rápida. Entonces, si yo he cogido las capas de lino y las tengo bien organizadas por colores, este modo de visualización, como los colores están planos, me viene muy bien porque ya cojo la varita mágica y voy seleccionando, pues selecciono el rojo y ya me selecciona directamente como todas estas geometrías. Entonces, esto de aquí, ¿cómo lo he hecho? Que es este. Es que he cogido el modo Arctic. Luego, en esta parte de Shading Settings, te deja elegir el material con el que estás haciendo, el material con el que se ven los objetos. Entonces, normalmente, el modo Arctic está en Single Color for All Objects, es decir, como el mismo color para todo. Entonces, lo podéis poner en Objects Color y entonces va a salir como el color del objeto. También podéis hacer como un material directamente, como Custom Material y entonces hacéis el material que queráis. Y luego abajo, donde estaba diciendo que aquí, en el Arctic pone Ambient Occlusion, se le puede dar a No Lighting y entonces os aparecen los colores planos directamente. Esto de para hacer es que Midtas también está como chulo. Y vale, ¿qué más? Luego, hay otro modo de visualización que yo uso mucho. Entonces, yo normalmente como me hago las capturas es que cojo una que es, esto es como el wireframe, solo que he hecho que todas las líneas sean de color negro. O sea, si nos vamos, por ejemplo, al dibujo transparente. O sea, sería directamente duplicar el modo wireframe, pero en objetos, en curvas, le damos aquí, Use Single Color for All Curves. Entonces, todas van a aparecer en negro y en superficie es igual. O sea, le das el mismo color para todo. Y entonces ya te va a aparecer este modo. Entonces, yo normalmente hago una captura con este, con este que es dibujo a línea, que es básicamente como el modo que os había enseñado antes del Arctic con colores, con las líneas puestas, pero quitándole el Ambient Occlusion, No Lighting. Entonces, van a salir las figuras en Shading, es todo el mismo color para todos los objetos, es decir, blanco, luego sin ninguna luz. Y luego, si te vas a objetos, a curvas y a superficies, pues le das como uno. Porque si pusiera cero, pues saliría como sin curvas. Y a las mesas igual. Entonces, luego hay un tema que, por ejemplo, si tenéis muchas geometrías cilíndricas, como suele ocurrir porque os suele gustar poner como las instalaciones en el modelo y suelen tener forma de tubería, entonces pasa una cosa, que es que, claro, tú las líneas que estás viendo aquí son vértices, o sea, son edges, son puntos en los que confluye una cara con otra. Pero, claro, el problema con la geometría cilíndrica es que el programa, para saber que aquí hay una línea, que hay un tubo, no se ve. Para saber que aquí hay una línea, lo que tendría es que calcular la silueta de este tubo. Entonces, eso es lo que te hace el modo pen. Que peta bastante el ordenador porque, claro, el rino está pensando. O sea, el rino está teniendo que calcularte la silueta que es como el punto de la cámara que interseca con este plano cilíndrico. Entonces, como peta bastante, cuando tenéis un modelo muy complejo, pues a veces directamente... O sea, yo antes de entrar en esta clase, como que he abierto el ordenador, le he dado a pen y he dejado que lo cargue y se ha tirado un rato pensando. Y entonces a mí por eso se me ha abierto como muy rápidamente. Pero a veces, sin querer, le doy a pen o le doy a artistic, porque me pienso que es artistic, porque soy disléxica y no leo, y entonces tengo que cerrar el ordenador. Entonces, esta es mi recomendación. Pero si tenéis como un ordenador potente, podéis editar este modo de visualización. ¿Por qué? Porque este modo de visualización, en realidad, es un poco feo. Porque sale como el fondo este de papel, que es horrible, y además la línea es como gorda. Entonces, mis recomendaciones para editar el modo pen es uno, en background, image file, quitar este image file y poner un color sólido blanco. Luego, otras cosas raras que ocurren. Por ejemplo, que este modo quiere ser muy orgánico, entonces te enseña como las arlujitas de las formas. Pues tampoco nos interesa, nos gusta que las cosas sean limpias y sencillas. Y luego hay otro tema, que es que cuando... Ah, entonces, esto de silueta, esto es lo que calcula lo que yo estaba diciendo. O sea, es lo que te está calculando como la silueta de las cosas, como el outline. Y luego, en objetos, si os vais a líneas, aquí aparece el grosor de la silueta. Entonces, el grosor de la silueta, de forma predeterminada, aparece como dos. Es decir, que quieren... Es como este efecto así como cartoony, como de que la silueta te sale más gorda. Entonces, yo ahí le suelo poner uno. Y bueno, y esto da igual, pero esto es el color de las líneas ocultas, que no están activadas. Entonces, no queda lo mismo. Y entonces, es bastante chulo. Pero, ¿qué pasa? Que este modo, en realidad, no entiendo muy bien por qué, cuando tú lo imprimes, cuando haces la impresión, aún así queda la línea un poco gorda. Entonces, a mí me sigue sin gustar mucho. Entonces, yo, para que... Para que salgan... Voy a ponerlo en este modo que me gusta más. Entonces, para que salgan... Para que se vea la silueta de las formas cilíndricas, hay un truquillo que yo uso, que es... Que vale. Nosotros nos vamos a... O sea, a la hora de hacer las capturas, nosotros vamos a elegir como una vista. Que es muy importante, como básico. En plan, vistas guardadas, name views. Aquí, pues la que sea. Le damos a nueva. Le ponemos un nombre. Y entonces ya se nos queda guardada. Entonces, una vez tenemos elegida la vista, lo que se puede hacer para que se nos vea la silueta de las... Vale, claro, es que estabais viendo la silueta antes. Para que se nos vea la silueta de las formas cilíndricas, o de estas de aquí, yo lo que hago es que selecciono todas esas formas cilíndricas que si tenéis bien organizado el rino, pues deberían de... Tendréis una capa que se llamaría tuberías, que estas chicas tenían... Bueno, no lo he dicho, pero este modelo es de unas compañeras vuestras del cuatrimestre pasado, que tuvimos la suerte de hacerles imágenes para una publicación. Entonces, vale. Había por aquí... Sí, tuberías. Definitivamente, tuberías. Parece que es esta capa. Entonces, seleccionamos como... En la vista que queremos todas las cosas que sean cilíndricas. Entonces, hay un comando que es bastante útil que se llama silueta. Entonces, ahora no le voy a dar porque igual piensa un poquito y porque yo esto ya lo he hecho antes. Entonces, la cosa es que yo me he creado una capa arriba del todo que se llama outline. Y en esta capa, cuando le das a silueta, lo que te crea es unas líneas que son la intersección de la cámara con el plano. Entonces, te está creando la silueta. ¿El qué? No sé dónde las pone. ¿Cómo que dónde las pone? ¿Dónde están? ¿En el espacio? Están... O sea, esas líneas están en la superficie. O sea, esas líneas... Mira, vamos a... ¿Ves? Es esto. O sea, como que las pinta encima de la tubería. Claro, justo. En plan, te coge una línea en esa superficie que... Sí, sí, yo lo he entendido. Que corresponde como a la cámara en la que estás. Vale, vale. Oye, qué guay. Sí, está bien esto. En plan... Y esto... O es importante que lo hagáis en una capa nueva porque si no luego se alineaba... Claro, vais a cambiar la cámara y vas a tener una línea rara ahí. Entonces, hacer una capa solo de eso. Vale. Entonces... Vale, entonces tenemos todas estas imágenes. Tenemos... Tenemos puesto todos los viewports y tenemos puesto el... la vista que queremos. Entonces, para hacer... Esto también es como básico de Rino y de la unidad soriano porque vais a hacer captores de pantalla en esta unidad porque no os va a dar tiempo a hacer dibujos a línea o a... Porque, claro, es que tú coges esto, lo seleccionas, le das aquí... No. Le das aquí. Y le das a hacerte el dibujo a línea y igual se pasa como diez minutos haciéndotelo. Y encima te lo hace mal. Entonces, la forma de evitar eso es display y aquí hay una camarita que te sirve para hacer capturas de pantalla con la resolución que tú quieras. Entonces, esto que está puesto en dos, no. Entonces, lo mejor, esto que es la escala, no la cambiéis. O sea, al final, como veis, lo que hace la escala es que te multiplica por este factor los píxeles. que tiene la imagen. Entonces, lo mejor es dejarlo en uno y aquí poner los píxeles que queréis. No os vais locos porque si no pongáis diez mil píxeles porque entonces automáticamente se va a colgar el ordenador y se va a hacer el rino. Entonces, yo para estas imágenes, claro, eran imágenes que se van a imprimir en un formato muy grande. Rollo una, dos, casi. Entonces, claro, eran como cuatro mil por... Eran cuatro mil cincuenta y nueve o algo así. Era como una cosa así. No, es que... Esto yo te engañé, Marcos. Esto yo te hice cinco mil. A mí Manuela me pedía cinco mil y ella hacía cuatro mil. Claro, es que yo te pedí cinco mil pero luego todas las imágenes tuyas de los rendes las tuve que hacer más pequeñas en el InDesign. Entonces, si ahí hubo cierta... Cierta... Bueno, sí. Entonces, vale, si le das a OK, te dice el sitio donde quieres guardar la imagen. Vale, pues fantástico. Ah, vale, entonces, ¿qué quieres sacar yo? Y si quiero el fondo transparente ¿qué hay que hacer? Si quieres el fondo transparente entonces le das a fondo transparente. ¿Y qué más hay que hacer? ¿Por qué hay algo más que hay que hacer? Guapos, ahí me pillas. Ojo, Emanuel, le das a OK. Tú le das a OK. le das a OK. Ah, y aquí le das a PNC. Te lo vas a guardar y hay que cambiar la PNG porque es que si no... Es que claro, porque yo... Si no te quedas ahí buscándolo 77 horas y nunca sabes por qué nosotros te guardamos en fondo. Pues sí, esto es súper importante. Es que yo no le suena dar a fondo transparente porque claro, como yo tengo mi modo de visualización para hacerme máscaras de capa, pues no le doy a fondo transparente. Ah, luego, otro modo de visualización que por ejemplo en este queda bastante bien es el modo de renderización de Rino. En este queda muy bien porque a estas bolas raras le habían puesto un material como plasticoso. Entonces, que bueno, el material lo podéis poner aquí directamente. El modo de visualización de render de Rino está bastante bien en verdad. O sea, si tenéis como cosas que le queréis dar brillo o transparencia como que luego a la hora de hacer la captura de pantalla queda bastante interesante. Vale. Entonces, ok. Vale, entonces ya estamos aquí. Ya hemos hecho todas las capturas de pantalla. Por ejemplo, yo saqué esta porque me interesaba en el en el modo render me interesaba como estos brillos de las bolas. Pero solo, solo, solo quería las bolas entonces como que desactivé todas las otras capas. ¿Qué podría haber hecho? Podría haberle dado al fondo transparente porque esto automáticamente voy a meter en Photoshop y voy a burlar este fondo pero no lo hice. Muy mal hecho. Y saqué este también. Entonces, vale, o sea, ahora es una tontería. Metemos la primera en Photoshop y todas las demás. vale, entonces, yo qué suelo hacer. Aquí hay una que me sobra de hecho. Vale, yo qué suelo hacer. Yo cojo esta capa que es el modo este de como dibujo a línea opaco. O sea, sí, claro. Le doy a multiplicar. Entonces, ahí ya tengo como la parte de línea. Queda muy bien. Entonces, luego, el este de aquí digamos que queda bien un poco si le das a ¿qué hago yo? Creo que superponer. Creo que le doy. Bueno, ahora lo compramos. Superponer y un poquito le bajas un poquito la intensidad y entonces te da como cierta complejidad en el dibujo. Ahí hay como unas líneas que le dan como un poco más de riqueza pero que tampoco molestan mucho. Entonces, por ejemplo, si cogemos el modo renderizado de antes y le damos a a ver, esto es ir jugando en plan vas jugando con o sea, bueno, esto supongo que lo sabréis usar, ¿no? Los modos de capa de Photoshop pues al final le vas dando, seleccionas uno, le das con las flechitas hacia arriba y hacia abajo y pruebas todas las opciones y la que más te guste, vamos. A ver, en esta creo que le di como a multiplicar le bajé un poco la intensidad y luego estas de aquí que les quite el fondo o sea, estas de aquí me gustaban porque tenían como estos brillos que no sé si es porque las puse con una luz con una luz diferente en el modo renderizado pero como que me gustaban estos brillos entonces al final como en realidad lo único que me interesaban eran los brillitos esos entonces al final lo que hice fue en niveles como subir muchísimo el contraste y luego le di a aclarar no le voy a poner más oscuro entonces al final como que me estaba poniendo solo como la parte la parte de brillo de las bolas quedaba bastante bien entonces una cosa que no saqué y que tendría que haber sacado por ejemplo pero ya no lo puedo hacer porque creo que cerré el programa sin haber guardado como la vista es que si hubiera tenido la vista esta que os digo sacada podría haber directamente seleccionado el blanco este azul y este rojo y entonces no habría tenido que ponerme a borrar esta de aquí que es lo que tuve que hacer en la realidad entonces pues digo es bastante útil por ejemplo en esta otra que es la del gif que subí como a instagram que la hice igual así que por ejemplo antes hay una capa vamos aquí esta capa por ejemplo que esta capa que la saqué y entonces tiene como este detalle entonces yo la meto la meto en el photoshop pero quiero seleccionar estos edificios de aquí para utilizarlo como máscara para que estén por encima entonces al final con esta imagen que era con el modo de visualización que os he dicho antes de colores planos puedo directamente seleccionar el negro y darle esta imagen de aquí y adquirir la máscara de capa entonces es como bastante útil y a este ya le das a multiplicar y y y y y eso es un poco a ver es súper chula a mí la del 23 me encanta eh Manuela te ha quedado súper bonita esto es nuevo es que esto es lo que estoy me di cuenta de repente en plan hostia si aquí tenían muebles esto es súper bien luego cosas que podéis hacer pues puedes jugar por ejemplo aquí he dado a diferente o sea he puesto la imagen en negativo y le he dado a diferencia entonces eso lo que te hace es que en las partes claras de la imagen pues entonces los detalles se ponen en negro pero las partes oscuras se ponen en blanco pues como jugar un poco con puedes jugar un poco con esos detalles para ir editando cada una de las de las capas y eso no sé si alguien tiene como alguna dudilla sobre Photoshop o sobre o sobre los modos de visualización yo voy a volver a Photoshop luego si si os vale a luego una cosa una cosa importante eh he pensado que ya que tuve que exportarme es que lo he dicho antes pero por si se ha metido gente nueva que yo como tuve que o sea cuando me pasé a Rino 7 tuve que exportar todos mis modos de visualización e importarlos de nuevo en Rino 7 entonces yo creo que voy a o sea esa carpeta os la voy a pasar o sea seguramente la subiré a a Drive y pasaré el enlace por Facebook o algo así entonces directamente si vosotros o sea con los modos que os paso vosotros os metéis en Display Modes Import y entonces cogéis mis modos de visualización si os gustan y y los importáis directamente y ya ya los tenéis todos eh y eso he hecho hoy uno en plan que se llama sombra dura eh que bueno que como sabéis hay un arquitecto en esta catedra que no me acuerdo como se llama ahora pero que le gustan mucho los dibujos estos con sombra dura entonces pues por ejemplo pues un modo así podría servir para para dar un poco ese efecto también lo que hago a veces es directamente hacer un render con Rino que es como que te lo pones todo o sea lo seleccionas todo y le das como un material eh mate es decir que no tenga nada de de brillo ni 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 refleje la luz ni nada y ponéis una luz direccional y hacéis un render quitando o sea solo con la luz direccional tenéis como que iros a las luces de renderizado o sea un render de Rino super charla de renderizarlo y quitar el skylight que es lo que que es que es como la luz general que impide que la que se vea como la sombra dura que es lo que hice por ejemplo para para esto aquí hay una capa que es esta de aquí ah esta de aquí que era que era un render o sea que era un render de Rino que como veis sale con bastante ruido pero en realidad el ruido es como bonito entonces aquí hay un trampa antojo por ejemplo que es que el render era más pequeño que la imagen que tenía y a ver vamos a buscar la capa del render claro y a mí el render se me acababa aquí aquí ya acaba el render entonces lo que hice fue poner una máscara de capa y hacer y darle con el pincelito con con dureza al mínimo y hacer que se fuera como difuminando y entonces en realidad queda como bastante bastante bien o sea esto para que veáis que al final con pocos recursos también se pueden sacar como imágenes bastante chulas y y ya está creo que le voy a dar la palabra a Marcos ay yo quiero hacer un alegato en favor del renderizador de Reino 7 se han puesto como se han dado cuenta de que nadie lo usaba se han puesto las pilas y si os hacéis expertas en el renderizador nativo de Reino 7 no está nada mal yo he visto cosas hechas que están sí 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 está bien o sea no no es ninguna tontería usar el renderizador de Reino 7 yo no sé usar supieran yo creo que bueno quieres que vaya yo pero luego si tienes una pregunta para Manu pues se la hacéis o me interrumpéis a mí y tal vale hola hola como tengo dos pantallas os veo así así que si algunos ponéis la cámara y os veo me hace como bastante más ilusión ya sabéis del otro día que hablo muy rápido y que tengo como muchas cosas en la cabeza y me gusta y todo esto entonces si estoy hablando en chino si estoy diciendo algo que no tiene nada que ver con nada o si queréis que repita algo me decís Marcos Dios mío está siendo horrible aunque no me conozcáis y yo creo que soy creo que no me importa hacer esto así que bueno voy a empezar tengo como muchas cosas en la cabeza que pienso este estuve hablando en otro día con Manuela y a Manuela le gustó y como le gusta a Manuela yo creo que le va a gustar a la gente pero si le gusta a la gente por bueno este es un videojuego que se llama Minecraft que todos sabéis cuál es y me gusta mucho Minecraft porque me gusta mucho para pensar o sea es un videojuego es un juego tremendo es una cosa si nunca habéis jugado y lo veis como de niños de 7 años tenéis razón pero es un juego tremendo es una cosa que para aprender a pensar es bueno entonces vamos voy a hablar de Minecraft para hablar de un verbo que me gusta mucho que es el verbo mapear el verbo mapear que si nunca habéis hecho la reflexión de que implica mapear algo mapear significa coger una información 2D y llevarla a 3D entonces esto decís vale me no me hagas jilipollez Marcos pero no es ninguna tontería entonces ¿qué pasa con Minecraft? el desarrollador de Minecraft que es un señor sueco quería bueno necesitaba hacer aleatorios necesitaba hacer aleatorios espaciales porque tú si al ordenador le pides un número aleatorio te da un 4 pero que el de al lado sea un número aleatorio igual es un 10 entonces tenía un problema para pasar una información en la que tú para hacer una ladera y decirle que este cubo tiene un Z de 1 y el siguiente tiene que tener un Z de 2 para que sea una ladera pero no puede tener el al lado no puede ser de 15 entonces tiene que hacer un aleatorio espacial un aleatorio en gradiente entonces ¿cómo lo hicieron? lo hicieron con una cosa que se popularizó gracias a Minecraft que es el ruido de Perling el Perling noise o como señal ¿qué es el ruido de Perling? es un mapeo 2D de ruido de sonido el cual cuando lo aplicas sobre el suelo del Minecraft esto lo pones en píxeles entonces este píxel tiene una información de gris el de al lado tiene un gris un poco más oscuro el de al lado tiene un gris un poquito más oscuro entonces claro este es el recurso que utilizó el señor de Minecraft para decir oye va a unas laderas que sean aleatorias porque todos los mundos de Minecraft son aleatorios si os hacéis ahora un mundo de Minecraft es único en el mundo solo hay un mundo de Minecraft aquí se ve con la montañita como lo han hecho y de hecho si os metéis en Cinema 4D y os gusta esto Cinema 4D tiene un montón de ruidos de Perling claro se mueve porque es ruido porque es sonido entonces en función de cómo lo programan hace que hay una información bidimensional que lo llevan a tridimensional oye y esto es una cosa preciosa yo estaría como 5000 horas mirando todos estos vídeos porque me encanta ver cómo funciona esto ¿por qué os he contado esto que no tiene nada que ver con nada? os he contado porque voy a empezar hablando de V-Ray V-Ray que es un programa que bueno tengo un problema con V-Ray V-Ray es como esto se lo he dicho a pelayo es como voy a abrir esto V-Ray es como una persona que que a ti te gusta mucho como que te parece muy guapa o sea como que es así como tiene un rollo muy sexy pero por otro lado te das cuenta de que es súper disfuncional y está muy mal hecho pero tienes la esperanza de que a futuro aparezca un alguien que es un desarrollador muy bueno y le haga dejar de ser disfuncional entonces claro aquí hay un problema porque sigue siendo disfuncional pero pero eso entonces me gusta mucho V-Ray pero no lo defiendo no me parece que sea un programa que esté bien hecho pero bueno este es el modelo que utilicé para junto con Cami para hacer el Skill Santos del año pasado entonces vamos a ver esto de mapear en este modelo y luego voy a cogerle las mantas para que sea algo más nuevo y sea de este Skill Santos y tal en lo que se abre V-Ray porque tarda un segundito en abrirse aunque vuestro ordenador sea muy bueno entonces vamos a hacer un nuevo material y luego voy a voy a repetir cosas del Skill Santos anterior voy a repetir cosas de cómo empezamos a ver y me voy a retractar de muchas cosas entonces yo cuando tengo un material venga dale nada no quieren oh a que peta a que peta mi ordenador sería tremendo que petaran con esto con este modelo que es una mierda nada ya ya está ahí si recordáis los que habéis visto esto esto era para poner un material para todo vamos a poner que el generic que acabo de crear que bueno no se va a llamar generic se va a llamar material clase este material va a ser el material para hacer todo y a correr 800 vale entonces yo en la anterior clase dije que trabajáis con el viewport de este no es una tontería trabajad con este que es el render el render como a tiempo real mi ordenador está rugiendo espero que no muera con este proceso entonces a donde quiero llegar con toda esta historia que os he ido contando de Minecraft a donde quiero llegar es a que como funciona la textura realmente para hacer un renderizado bueno ahora voy a poner el de las mantas que es bastante más churongo como funciona un render oye estate quieto vamos a coger el material este entonces vamos a meterle una textura vamos a meterle una textura luego vamos a ver texturas guays vamos a ver una cosa de esta clase va de texturización y va de como funciona una textura y de como funciona y de como queréis hacer como hacéis una malla como hacéis un tejido como hacéis porque luego estáis en vuestro modelo que queréis que algo tenga tejas que tenga rejas que se vea a través y se hace en un segundo es una cosa súper rápida pero primero hay que entender un poquito de como funciona esto vamos a coger uno morongo este que tiene como cositas así entonces vamos a meterle así entonces tenemos un material puesto así que se aplica a todo vale entonces aquí casi todos habéis dado ciudad y medio esa asignatura en ciudad y medio había una parte del temario que le gustaba un montón a los profesores que pasado el tiempo tampoco sé muy bien por qué que era lo de los mapas del mundo en el que hablaban de la proyección de Mercator ¿habéis esa movida en la que hablaba de cómo funcionaba la tierra que a estos señores les encantaba? pues el mapeo de materiales funciona exactamente igual que la reflexión que hace este tío a la hora de hablar del mapa de Mercator porque es un sistema que es interno de rinoceros en el cual veis que seleccionó en la cajita esta la he seleccionado en rinoceros en el cual aquí viene esta información de cuánto ocupa esto esta información bidimensional cómo la está proyectando sobre el objeto tridimensionalmente entonces tenemos esta imagen y la pregunta que nos hace aquí es ¿cuánto mide? porque el rino tiene unidades entonces aquí yo le he dicho que mide a dos si le digo que mide a uno esta imagen está midiendo un metro por un metro entonces si sois muy buenas haciendo esto mapeáis bien tenéis un modelo controlado en el que sabéis cuánto miden las cosas y si esto es cierto podréis hacer un mapeo apropiado de lo que está pasando entonces pondeos que habéis dicho que esta imagen mide uno por uno pero aquí está la clave aquí está lo de Mercator aquí está lo que está hablando de los de Ciudad y Medio estos sistemas son los sistemas matemáticos mediante los cuales se proyecta la Tierra en un plano el de Mercator es al revés en el de Mercator existe el 3D y se pasa al 2D esto es todo lo contrario estamos en un 2D y lo pasamos al 3D resumen Vox Vox es el que funciona como nosotros nos imaginaríamos que se proyectarían las cosas entonces es como lo hace para que en los edges en los límites funcione ¿qué ventaja tiene esto? porque ahora vamos a hacer una cosa súper marrullera ¿qué ventaja tiene esto? la ventaja que tiene es que una vez habéis mapeado bien la primera que es vamos a recordar cosas diffuse ¿qué era diffuse? diffuse es el color la foto que se pone encima no tienen más recorrido diffuse es lo más básico del mundo como nos imaginamos todos que van las texturas coge una foto y se pone encima ya está pero ahora viene lo de Minecraft ahora tenemos que meter una serie de información que no es tan inmediata como poner una foto encima por ejemplo vamos a meter habíamos dicho este cuando os descargáis un archivo de texturas tiene estas cosas entonces tiene una serie de informaciones aquí tiles b entonces la cual le he dado le he dado como se llama si se llaman se llaman igual porque estos son de cinema da igual claro esto es lo bueno que si entendéis como se hacen estas cosas podéis descargaros texturas de cualquier programa y meterlas aquí porque si lo entendéis lo entendéis entonces ahora me dice reflexión y yo como sé mucho inglés o intuyo cosas digo que especular es especular es cuando funciona un espejo reflexión son primos va a funcionar venga se lo voy a meter y tiene un normal vale entonces ahora hay una información que aquí no se está viendo pero ahora yo le he metido una información de brillo en la cual se mapea exactamente igual que el diffuse pero había blancos y negros entonces ¿cómo funciona esto? es que creo que ya lo vais entendiendo es que hay reflejillo el reflejillo se está dando solo donde había blancos porque blanco es sí y negro es no y gris es no entonces es como lo piensa entonces si vamos metiendo toda esta información vamos a meterle la buena BAMP ¿qué es BAMP? BAMP es una cosa que lo tenía Manuela preguntó BAMP es una cosa que es lo que hace que los materiales se vean realistas y que se vean que están bien hechos es la diferencia entre hacer un monolender o no normals y BAMP son primos es la misma palabra están hablando de lo mismo entonces ¿qué hemos hecho con BAMP? ¿qué hemos hecho con BAMP? con BAMP hemos hecho la mentira si lo estáis viendo aquí se intuye se intuye porque no se ve se intuye que hay teselas que hay hay relieve hay relieve de alguna forma hay como que era una información de blancos y negros que le hemos metido así en la que la máquina está interpretando aquí que hay un relieve que hay un reboto de la luz que la luz aquí está rebotando distinta que aquí está empezando a ver como cierto rollo a este material pero aquí lo estáis viendo y está plano está feo aquí está feo ¿por qué está feo? por la diferencia entre BAMP y Displacement ¿cuál es la diferencia entre BAMP y Displacement? son primos mirad el Federer Rocher el Federer Rocher tiene las dos puestas BAMP es mentira Displacement es verdad entonces ¿qué quiere decir esto? que Displacement tiene la capacidad de modificar la geometría BAMP no entonces decimos Marcos ¿por qué no usas Displacement siempre? porque Displacement es carísimo carísimo implica que se carga el ordenador que hace que el ordenador funcione muy lento entonces Displacement es jugártela BAMP va siempre bien BAMP funciona perfecto entonces venga vamos a meterle el Displacement porque hemos venido a jugar y si se rompe cierro este archivo porque este archivo ya no me interesa la más mínimo voy bien detiendo vale el Displacement funciona en unidades de rinoceros entonces si yo soy un animal y le meto todo esto sin pensar lo que estoy haciendo y lo dejo en uno va a coger cada tesela y la va a extruir un metro y va a reventar el ordenador sí o sí o sea ya pero no me lo voy a jugar voy a hacer que meta directamente punto uno ya va a hacer un Displacement de 10 centímetros no 0.01 ahora va a hacer un Displacement de un centímetro entonces ahora si yo voy aquí y le digo Tiles Displacement que es igual que de Specular porque es blancos y negros y cruzamos los deditos de que no explote no va a explotar bueno eso de que no va a explotar es que como se lo he puesto a todos se lo debería haber puesto solo en la cajita para que no explote si explota cierro el reino y ya está yo creo que no va a explotar que tensión estoy nervioso lo está haciendo venga wey me ha petado Displacement es caro pero Displacement es verdad miradlo como ahora sí que es verdad que las Tiles tienen relieve tienen cosilla es verdad pero que pasa que es que es un jugar de la vida en un modelo de Soriano le metéis Displacement y ya os digo yo ya os digo yo que no va a funcionar es que va a explotar a menos que seáis muy hábiles o lo estéis haciendo de una cosita entonces poneos que tenéis un modelo que como funciona la vida no lo habéis controlado el modelo vamos a hacer un nuevo material que se llame Teselitas y vamos a introducir las texturas materiales las texturas procedulares joder procedulares procedulares entonces le he puesto que me ponga el material Teselitas ¿vale? ponte que no sabéis cuánto mide un metro porque porque ha sido muy complicado no sabéis cuánto mide el modelo las paredes yo que sé hay un modo para ser un mentiroso que es Triplanar ¿qué hace Triplanar? Triplanar es un modo de proyección mira se ha puesto todo en negro Triplanar es un modo de proyección el cual hace el box mapping que hemos hecho así a huevo entonces lo pone como Dios le da a entender que a mí no me molesta entonces aquí están las texturas procedulares que tiene Vray y son muy interesantes vamos a ver Tiles que Tiles los que sois angloparlantes sabéis que que son Teselas venga ya le hemos puesto las Teselas blanco y negro entonces ¿qué pasa con esto? ¿qué ha hecho el Triplanar? vale podría perfectamente si me hubiera dado por ahí yo acto de fe creed en mí si no hubiera puesto el Triplanar esto no hubiera tenido continuidad lo hubiera mapeado por caras y hubiera estado una cosa por la otra por otro y esta línea no hubiera hecho así vamos estoy seguro al 400% ¿y qué hace el Triplanar? el Triplanar pues según lo vais haciendo pequeñito hace pues que las cosas vayan teniendo como vayan estando como dónde van a caer dónde se va a poner la textura y de hecho aquí podéis decir que si el tamaño propio del Triplanar no se está valiendo o ponerle que tenga 10 Teselas por 10 Teselas podéis abajo hacer que se repitan podéis hacer un montón de cosas y podéis ponerle bueno una fiesta podéis poner aquí que las Teselas sean rojo y que el color vaya cambiando de no sé qué historias bueno lo que sea esto da igual son procedulares joder no sé decirlo esa palabra no la voy a decir porque no sé decirla procedulares bueno son procedulares porque las podéis ir cambiando vosotros estas texturas entonces ahora si vosotras habéis entendido bien cada uno de estos puntos cara con el de las mantas los voy a repetir vosotras sabéis que si yo cojo copio esta textura y la pego en reflection la pego como copia no como instancia porque pegarlo como instancia es hipervínculo pegarlo como instancia es que siga habiendo una textura de Teselas que está actuando en dos sitios pero si lo pego como copia hay dos pero el segundo cojo y lo pongo en blanco porque es una información de blancos y negros entonces mirad como va rebotando y como ahora como es la misma y está en blancos y negros esto no habéis entendido nada así que con el de las mantas voy a hacerlo muy lento puedo meterlo como información de bump puedo copiarlo mira copy y dentro del bump lo voy a dejar en uno porque me da igual y ahora sí que lo puedo pegar como instancia porque sí que necesito un mapa de lo que estoy haciendo en blancos y negros esto ha sido la angustia oírme hablar de esto porque es que he hablado muy rápido pero ahora lo voy a hacer en el de las mantas que es un archivo bastante más divertido que este esto es feísimo esto es horrible y voy a hablar de y voy a hablar de texturas procedurales ¿veis como hace esto que queríamos que hiciera? adiós odio este archivo odio este archivo no voy a hablar del de las mantas que es el de la publicidad que es lo que he utilizado para pensar en esto y para hablar de animaciones y para hablar de estas historias como sé que hay muchas que habéis visto mi este de Vray pero realmente os he olvidado nunca habéis usado Vray tal y cual como era una clase de dos horas y tenía tiempo voy a repetir de cero como se hace un render en Vray porque es una cosa muy útil porque es una cosa muy útil fuera esta mesh light fuera vale entonces según abrís un un archivo de Vray cualquiera estos vienen 10 no hay ninguna luz existiendo porque el sol está apagado veis que está negrito y aquí en environment tenéis una luz de 1 de background así es como os encontráis un archivo de tal bueno luego si lo abrís y os encontráis otra historia pues ya me escribís pero lo vais a entender vale entonces tenemos un archivo de rinoceros lo abrimos ah mira ahora yo sí que voy a tener animación fuera por favor luego vamos a ver cómo se hace una animación y material Vray hay un material Vray dado que también por si no lo recordáis voy a recordar lo que es un material Vray vale material Vray lo voy a hacer no vale este es material de prueba 1 entonces material de prueba 1 para que para que funcionen las cosas juega macho siempre le cuesta un montón empezar material de prueba 1 lo vamos a poner de un color horrible para que para que veamos lo que estamos haciendo vale siempre os recomiendo trabajar con colores horribles para enteraros de qué está pasando luego ya los cambiáis y hacéis que esté bien porque es que si no no os gustaréis de nada vale y que estén de normal de 800 por lo que sea venga voy a hacer un que bueno esto ya hay cosas que no explico porque deduzco cuando os encontréis vale que esto hago bien un montón pero cuando os encontréis render output estos son píxeles en los que salen las cosas que ya hicimos un speech en su momento de decir que o sea y esto es el ratio de el ratio de de cuánto ocupa ya hicimos un speech de que no hace falta hacer un render de 5000 píxeles para que el render tenga calidad ahora voy a hablar de calidad pero vamos mirad no se está viendo nada se ve algo no se ve nada de nada voy a hablar de calidad un segundo la calidad es una gilipollez la calidad es una gilipollez estas imágenes que estos vídeos que son míos todos todos los he hecho yo tienen unos píxeles bajísimos tienen creo que esta tiene 400 píxeles y tiene una calidad horrible a mí me parece que gets the point across es decir a mí me parece que todas estas animaciones explican lo que quieren explicar y se entienden perfectamente y no necesito hacer renders porque claro cada frame es un render entero no hace falta hacer renders de 3000 píxeles ni hacer renders que no tengan ruido el ruido es hasta bonito yo incluso me parece que tiene cosilla que tenga ruido esta tiene un montonazo de ruido y me parece súper bien vale voy a hacerlo ahora si voy a hacer el render en directo vale entonces qué hacemos con las luces de primeras el environment debería tener una luz que no sé por qué no está funcionando igual es porque la tengo que poner blanca vale sí de normal aparece así vale de normal aparece la luz más fea del mundo que es la de background que cuando ay estoy en RGB contours no porque hace los ay los hacen todos los viewports yo no sabía esto te meas esto es nuevo esto es de Vray 5 esto es de hace dos días luego vemos eso vale bueno menos ese material que luego veremos que le pase ese material de normal ¿cómo se empiezan a poner unas luces? cogéis la de background y antes decíamos que la quitaran yo cuando expliqué el primer este de tal dije la luz de background la quitamos porque es una mierda pero la verdad es que no porque la verdad es que la luz de background es una luz que está ahí y si estáis haciendo una cosa ensorial no rápido que queréis hacer un render rápido lo hacéis con la luz de background y os quedáis tan anchos y ya está y funciona y es un render que está bien hecho y es un render que está bien y ya está pero ponte que queréis que quede un poquito como más que tenga un poco más de cosita pues la quitáis ahora está porque tiene luz porque se ven cosas y no se ve nada porque está en negro y no se ve nada y lo que ponéis es una luz una luz dome que como se ve anglosaxons todos sabéis que dome es cúpula y a la dome le ponéis que tenga un bitmap que es una imagen de formato hdri que si no sabéis lo que es hdri pues bueno está lo siento si está haciendo como muy inconexuado yo creo que estoy siguiendo un orden lógico pero igual no lo es un hdri es una imagen de estas que lo que te da es información de rebotes y de luz es decir lo que esté pasando detrás no importa entonces como que es igual si os interesa hacerlo rápido tiene como un poco más de cosilla y aparece detrás como la imagen que es como una cueva esta que me he puesto dios mío me parece horrenda la cueva aquí tenéis un botón para que sea invisible y ya está ya no hay ni cueva ni cuevo entonces veis que esta luz que he puesto como que tiene más rebotes de luz más cosilla está como que tiene voy a ponerlo grande entonces ahora es cuando tenéis que ir tocando aquí la exposición hasta que funcione como vosotros pensáis que funciona el otro día estaba escuchando a Sergio del Castillo hablar de esto ¿sabéis quién es Sergio del Castillo? claro que sabéis que es Sergio del Castillo el otro día estaba escuchando hablar de esto y el tío dijo es un tío muy listo el tío dijo que cuando se hace bien cuando se hace ¿cómo he llamado este material? ¿alguien se ha dado cuenta de cómo lo he llamado? material de prueba 1 que era amarillo que lo he puesto a todo pero no ha sido verdad material de prueba 1 se ha puesto a todo menos a este vale el otro día dijo Sergio que cuando la luz está bien puesta es cuando esto se parece a esto y a mí me pareció muy bien o sea a mí me pareció bastante bien no tiene una reflexión mucho más allá me pareció que estaba diciendo la verdad que si esto se parece a esto es que la luz está bien puesta me pareció bien más cosas de este menú este menú que son los efectos hay cosas que no voy a explicar porque para Soriano porque como esto es una clase de Soriano no tiene mucho sentido pero bueno por si alguno estáis muy metidos en el mundo del render y queréis hacer un render tremendo la niebla famosa es esto esto es volumetric environment es la nieblecilla que es tremenda que es muy bonita pero es carísima en cuanto a procesador es muy o sea es muy exigente para el ordenador pero queda muy cookie a mí me gusta mucho pero es muy exigente es decir yo no lo yo no lo pondría normal y el depth of field es la profundidad de campo que funciona de una manera muy sencilla la profundidad de campo lo vais a entender en cuanto a un ejemplo profundidad de campo ¿a qué quieres que esté focuseando? a este punto venga a este punto estás focuseando vale ¿y cuánta profundidad de campo? pues ponmelo casi a a uno y lo que hace esto cuando lo voy diciendo se intuye ya ¿no? que está como difuminando lo que está lejos lo que está lejos de lo que he fixeado y esto es como muy de fotógrafo ¿veis que esto está como que esto se ve bien y esto está bonosillo? es lo que hace esto no ha tenido mucho sentido explicarlo pero bueno lo quería explicar por si alguien luego quiere hacerlo tal vale sobre engine hacer el render con CPU con gráfica o con la combinación de ambos con gráfica y CPU es lo más rápido del mundo va volado pero mapea fatal y funciona ¿os acordáis cuando he dicho antes que Vray es disfuncional? a esto me refería hace cosas que está muy bien pero hacer un render con CPU es jugar la lotería porque lo hace mal o lo hace mal no sé depende cada día lo hace de una manera pero a mí me gusta jugar entonces lo vamos a dejar en que lo haga con CPU ¿vale? para ver cómo lo hace y para que veamos nosotros lo que nos queda entonces una vez hemos hecho esto venga vamos ya a hacer materiales y vamos a hacer cosas ¿vale? entonces ¿por qué este material es un material blend? que estamos aplicando ahora mismo ya sé yo que estamos aplicando blend blend subsortius es el que está aplicado un material blend es como pongo las letras pongo las letras porque blendeo porque todos sois anglosaxons y blendear es ¿cómo es blendear? no sé juntar no sé no me sale la palabra entonces he juntado dos materiales uno el material letras que el material letras es un bitmap que he metido de Photoshop y le he dicho que como capa de opacidad me meta el bitmap en información de blancos y negros esto es muy raro entonces le meto los dos uno encima de otro y hace que ponga las letras pero no vamos a hacer que este material pueda ser overridden ¿qué implica esto? si puede ser overridden es que puede hacer la acción de override que yo le he dicho antes yo le he dicho oye overrideame este material y lo overrideado sobre todo entonces pues eso tenemos aquí el material este entonces os voy a explicar materiales chulos que existen vamos a hacer este bueno aquí tenéis como lees al botón derecho arriba en el menú de cosas y te vienen como las distintas cosas que puede estar haciendo este entonces hay uno que se llama car paint como pintura de coche el señor Uberay yo creo que un día me llamé para ver de qué está hablando que es un material rápido y súper bonito súper bonito ¿qué es car paint? car paint es una palabra que es que me gusta es que ¿sabéis cuando dices una palabra que es como que pareces muy listo mientras la dices? car paint es un material que trae incorporados los flakes y dentro de los flakes trae incorporados los scholastic flakes que es una cosa buena esto ¿entendéis lo que es? ¿no? si buscáis de hecho en Google la palabra car paint car paint vender os aparecen los flakes que es como que aparecen coches pero yo no entiendo por qué aparecen coches pero el car paint no aparece es como que tenga brillitos y puntitos de luz de distintos colores esto es un car paint eso es el car paint y es un material que para oye que cogéis ponéis car paint se lo ponéis a todo el modelo aquí le ponéis que los flakes tengan un tamaño un poquito más pequeñito y que haya más densidad de flakes y ya está y con esto se lo ponéis a algo en un este de en un este de de vuestro render y ya queda tremendo ya queda súper bonito pero veis que yo las pelotas las puse de un color ¿qué hice con las pelotas? ahora selecciono todas las pelotas y aquí hay una opción vale hay una opción para hacer materiales emisivos que son materiales que generan luz es horrible no sé manejarlo llevo dos años usando este programa y no sé usarlo no lo entiendo entonces lo que hacemos cuando queremos que algo imita luz cuando queremos que sea un neón o queremos que algo sea así porque si no tal hacemos una mesh light que es como y se la aplicamos a la selección que tenía las pelotillas puestas ¿os acordáis? y funciona bien y es como para hacer neones esto es una cosa muy de Soriano que es una cosa de para hacer neones y cosas en vez de hacer materiales emisivos aquí que esto es el terror esto es como que no jamás jamás salió un material emisivo hacéis una mesh light porque esto es súper de Soriano y que vais a meter un montón de luces en el edificio y un montón de tubos y esto ya es una tontería 50 va a brillar más y que la luz sea rosa y funciona muy bien esto es bastante mono ves la luz cuando brilla mucho se hace muy blanca entonces como se hace muy blanca va a haber que bajarla para que funcione y se vea roja de verdad mira no me está saliendo no llega a ser roja del todo pero rebota roja bueno esto habría que verlo si tenéis algún problema así que me llaméis lo vemos poco a poco vale material carpein ahora vamos con un material chulo vamos con un material que es lo que hemos visto antes bien puesto vamos a hacer la rejilla vamos a pensar cómo funciona la rejilla con todo lo del minecraft vale es que ya hice un material que se llama rejilla reja reja vale vamos a hacer el material reja os voy a decir el proceso mental para hacer la reja ¿vale? reja le meto un triplanar no le meto un triplanar porque son superficies y sé que las va a mapear bien porque el problema del triplanar viene cuando hay intersección entre superficies entonces voy a hacer directamente las tiles tiles de color blanco y negro que esto queda como súper súper estudio entonces es una textura procedural por lo que es una textura ¿habéis entendido por qué Manuela tú has entendido por qué no le he puesto un triplanar o no lo has entendido? y yo lo he entendido o sea es porque es una superficie solo o sea no hay encuentro entre superficies eso es si esto obtuviera algún tipo de continuidad se rompería entonces ¿cómo puedo hacer que esto sea más chiquitín? de 77 maneras distintas puedo hacer que haya uno por uno y que sea solo un punto ahí no uno por uno precisamente no lo va a hacer pero que sea un dos por dos entonces venga ya es un poquito más pequeño pero aquí abajo tengo texture placement y lo puedo hacer que me lo repita y me lo va aquí le he puesto el candado para que repita lo mismo que en V entonces pongo que lo repite quince veces ya lo va haciendo más pequeñito aquí está bien ya me lo está gustando pero ahora como que es muy finito esto ¿vale? esto si queréis hacer como un edificio súper estudio pues ya va quedando como súper guay esta textura incluso más pequeño vamos a hacer lo que sea de 20 pero venga 30 30 y ya está teniendo como este rollo a mi hijo esto me parece súper bonito y que hay y que el gap esto que estoy cambiando el gap es como lo negro que lo negro sea un poco más gordo y también puedo hacer que lo una dos vale entonces esto ya podría ser así entonces ¿qué hago yo para hacer una reja? cualquiera he dicho antes que necesito una información de blancos y negros es decir si yo esta información la meto como opacidad estoy pensando ya me lo sé que no va a funcionar porque no va a funcionar no va a funcionar porque blanco es sí y negro es no y una reja funciona al revés una reja funciona con que lo que quiero quitar es lo negro quiero quitar lo blanco bueno esto no tiene mucho sentido pero si lo veis así cuando lo vea así aquí ya le estoy diciendo que lo blanco es sí y lo negro es no entonces como el blanco es sí y lo negro es no sé que es un poco lioso si cojo esta información mapeada la copio y la pego como opacidad cruzamos los deditos copio como instance para que haya solo una qué gustazo ha hecho lo que quería ¿por qué? porque ha hecho lo que quería y ya se la puedo quitar de diffuse voy a repetir el proceso mental porque esto nunca lo he dicho pero creo que lo habéis visto como se piensa aquí es diffuse para pensar qué está pasando y luego esa capa de diffuse se copia y se pone se tira en otro lado para que esto tenga sentido entonces esto yo repito lo copio lo pego como información de opacidad como instance y ahora ya la puedo quitar de aquí ahora ya de aquí ya no me importa nada ahora ya de aquí tiene una información de opacidad puesta que le hace le hace como desaparecer lo que quería ¿habéis entendido cómo funciona esto mentalmente? yo creo que sí yo creo que se ha entendido y ahora esto le podemos decir que tenga reflection que mira antes para que un material fuera metalito antes tenían como antes tenían como esto se hacía con el fresnel ¿vale? que en inglés se dice franel que es una forma en la que no piensa muy a mí me parece que no es muy intituida para pensar si nunca habéis hecho estas cosas ¿sabes? quitarle el fresnel como que hace ¿veis que haga esto? y luego para que sea un metal u otro se hacía con el índice de refracción lumínica IOR es que soy anglosaxon total y os buscáis en Google cómo funcionan los metales de que son a mí esto me parece lioso pero ahora han hecho una cosa que es bastante maja que está bastante bien desde que tenga fresnel que es que le han puesto metalness entonces ahora como joe como que mucho más parecido a cómo funciona el cerebro humano que ahora es como que que sea más metálico o que sea metálico a medias ¿sabes? o sea lo han hecho de una forma que es mucho más intuitivo al menos para mí repito ¿hay algo en el chat? Manuel alemelo porfa entonces es Vladimir dice me tengo que ir chicos pues adiós no pasa nada entonces refracción lo dije en el otro Skillz & Tools refracción mi opinión personal es que al menos si estáis trabajando para la unidad docente soriano no la tocaría nunca no la tocaría nunca porque es muy bonito pero es carísimo es carísimo la refracción en este material luego lo tocamos en otro material hace que piense el ordenador muchísimo yo no lo tocaría nunca 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 pero esto de las mallas os funciona muy bien para los modelos si queréis hacer algo como que sea de este rollo y el coat ¿qué es el coat? vamos a ver qué es el coat tenemos un material que hemos dicho que mira voy a quitarle el fresnel para que veáis cómo es quitarle el fresnel es que me parece que no es lógico para cómo funciona un ser humano o sea no lo entendemos yo al menos no me funciona muy bien pensar que le estoy quitando fresnel tal pero sí que me tiene sentido decirle que sea más metálico o menos metálico no sé me parece que es súper intuitivo pensar todo esto y pensar cómo funcionan los metales pero vamos a ver qué es el coat ¿qué pasa si le doy a coat? no sé si le doy un coat rojo es que al final lo mete como brillo pero el coat lo que hace es que en las partes tangentes que haya le ponga un brillo de un determinado color es muy guay el coat o sea yo os animo a que investiguéis vosotras cuando tengáis el modelo de que le pongáis un coat de un color amarillo loco y veáis cómo está rebotando la luz cuando tenga como mucha información y muchas cosas y lo veis cómo funciona ¿vale? entonces vamos a hacer un material nuevo no lo voy a hacer sobre este ¿vale? para no tener que cambiar cosas vamos a hacer un nuevo pensamiento otra textura procedural super guay cogen aquí y me dicen de textura procedural que han hecho van a un montón todas aquí está el ruido de Perlin por cierto de antes que el ruido de Perlin se utiliza es que podría explicar todas pero es que yo he usado todas pero al final esto como funciona es que vosotros os ponéis una tarea os ponéis a mirar cómo funciona y las vais viendo y la cagáis pero bueno pero es que es un poco cómo funciona la vida cloth ¿cómo funciona cloth? texture placement vamos a ponerlo en texture placement de que se repita 15 veces que se ponga 16 veces entonces como que se repita 35 veces como lo han pensado los señores Uberline el cloth es para que claro porque es que esto no te lo explican a menos que no lo entiendas entonces si tú no entiendes estas cosas te vuelven loco te vuelven loco porque es que eso no tiene sentido pero el cloth es una información que se mete de este rollo y puedes hacerlo como que es bastante guay mira 0.75 para que sea 0.9 0.9 y sea como un tejido mucho más gordo y aquí podéis hacer vuestros tejidos de una forma muy guay pero claro es evidente ¿cómo se llama este material? no sé dónde estoy es súper disfuncional este programa ¿estamos en material de prueba 1 o estamos en telita? este es en reja ¿no? ya no sé ni dónde estoy sí estoy en reja entonces como lo han pensado ellos sin decirlo porque no lo dicen es para que tú lo copies y lo metas como información de lo que antes hemos llamado normals o bump pero claro estamos en unidades de tal entonces lo voy a poner en 0.1 ¿vale? y lo voy a pegar como instance y ahora le quito esto y voy a ponerle que tenga como lo estáis entendiendo ¿no? como funciona el tejidito pero ¿qué pasa? ahí se ha liado ahí lo tiene al revés entonces como ahí lo tiene al revés lo que podéis hacer es aquí ya ser unos flip y ser unos mira no lo he arreglado es decir esto tiene cierta incertidumbre puede ser que no funcione pero luego esto podéis coger este claro esto ya lo voy a decir rápido y ya lo interiorizáis si nunca habéis pensado esto lo puedo volver a copiar lo pego como capa de instance como copia en esto pero no funciona así lo tengo que invertir aquí entonces la texture placement puedo decir que el negro sea negro y el blanco sea blanco y ahora es una tela en la cual esto tendría que pensarlo igual le he cagado esto es una tela en la cual los agujeritos son agujeritos de verdad entonces claro ahora aquí ya nos podemos volver locos aquí con la telita porque yo hice aquí un material que es una telita y luego le puse de color voy a haceros el proceso mental para que veáis como hice esto ¿vale? esto es muy guay para que seáis buenas de verdad vosotras lo que tenéis que hacer es no entender qué está diciendo no entender qué palabra está diciendo aquí porque aquí me están diciendo una serie de palabras que las cogemos con pinta es decir aquí me está diciendo la palabra mármol pero ¿qué significa mármol? mármol significa un tipo de programación que lo que está haciendo es una cosa determinada entonces yo lo que pienso es que por cierto mármol es el único que le deja mapear world space es decir hacer un triplanar directo pero esto da igual esto no importa para nada y no hace falta para lo que estamos haciendo lo voy a quitar ¿vale? pero si tuvieras una cosa como espacial hazlo del triplanar que me ha hecho el principio ¿qué hace mármol? yo me di cuenta porque soy un chico con mucho ojo me di cuenta de que mármol es una especie de ruido el cual lo va mapeando así y si lo vais tocando si decís que tenga mucho ripple mucho ripple mucho ripple y que sea muy pequeño amplitud muy poca muy poca muy poca no de hecho sí que lo voy a poner para que lo mape en el object space y que sea uy no estoy haciendo un lío más amplio más grande fíjate que le he liado que le he liado que le he liado vamos a ver la chuleta 020503 no voy a poner que directamente telita sea como este mapeado ¿vale? pero esto sería ponerte a pensar pero no me apetece entonces telita no está funcionando joven macho he tocado algo he tocado algo que me lo he cargado joven bueno pero si os gustaba el material de la telita que era este joven me lo he cargado del todo además era este lo que hace mármol es esto va haciendo estos efectos en los cuales vais tocando los parámetros y va haciendo como estas formas que son súper bonitas ¿vale? entonces bueno no me voy a enrollar más con esto porque está siendo un coñazo porque no me queda tanto y porque tal voy a explicar cómo hice la animación ¿vale? y la voy a explicar en 0,3 segundos porque es una tontería soberana como hice la animación ah por cierto aquí tengo puesto de Vray para que me ponga en el render output el save frame es decir lo que va a salir para no tener que estar aquí pensando como yo hice esta animación fue con estos controles que esto no voy a entrar porque lo hicimos Camila y yo y porque está siendo un coñazo irme a hablar de esto fue con todos estos controles de animaciones que se hacen en Rhinoceros entonces tú con estos controles de animaciones se explican y de hecho luego los voy a meter en Premiere para que veáis cómo funciona hacéis un path y hacéis un objetivo que está ahí ¿y cómo funciona el workflow mental de hacer una animación con esto? lees aquí animación de path y me dice ¿cuál es el path? esto ¿cuál es el target? tú eres el target y aquí es lo importante número de frames número de frames esta es una reflexión que tenéis que hacer el número de frames que queréis que haya porque ¿cuántos frames son buenos? yo diría que sí que podéis hacer para hacer una animación rápida venga ponedle 30 algo así y esto que lo haga los vamos a hacer unos Andrino y otros aquí para que lo veáis ¿vale? entonces en PNG render full bueno aquí podéis que la hagan cualquiera de los que os explica Manuela viewport súper importante en el que estáis uno animación tal entonces ahora para saber para aseguraros de que está haciendo lo que vosotros creéis que está haciendo os vais al primer frame y le decís que la preview es que Rhinoceros no lo entiendo pero bueno no tiene razón de ser esto pero mirad preview animation mirad que rápido va 3, 2, 1 ah mira hoy lo he hecho medio lento pero vamos esto es lo que va a salir ¿vale? entonces os recomiendo que saquéis la animación lo veáis y luego no tiene más historia porque no tiene más historia de que aquí animación la activáis y que haga la animación entera y ya está o sea no tiene nada de historia y que haga la animación motion blur no la tocáis entonces para que haga una animación que esté bien haced renders baratos ¿qué quiere decir un render barato? un render barato quiere decir que cuando veáis que cuando tengáis la tentación de ver esto porque vosotros y vosotras veis esto y veis aquí un botón que dice calidad entonces evidentemente decís la calidad yo la quiero aquí no tiene sentido no tiene ningún sentido que la calidad esté ahí porque porque es que es que no tiene ningún sentido es que yo los renders gordos los hago en medium los hago en medium o en low o incluso aquí el otro día hice uno más bajo que low que lo hice para que lo pusieran en 0.3 el ruido para que fuera más rápido porque yo quería que esto fuera echando leches y está hice una animación de esto sí ah sí sí todas estas están hechas en low todos estos vídeos están hechos en más bajo que low yo esto no lo había pensado hasta ahora y yo que sé a mí me gusta o sea me parece que es una animación que está suficientemente bien y tiene muy poquitos píxeles está muy bien para las animaciones muy poquitos píxeles y que y que corra entonces ahora como yo suponía que llegada a esta hora llegada y cuarto iba a ser como super cargante y verme hablar de lo mismo voy a hacer una cosa distinta que es complemento de lo de Manuela que es lo que lo mismo que hacía cuando Manuela y yo estábamos haciendo esto yo hacía lo mismo que Manuela pero yo lo hacía con Vray y realmente si habéis visto los dos skills antes de Vray o con lo de hoy y os ponéis como es que claro estas clases es necesario que trasteéis porque si no trasteáis no tiene ningún sentido yo sacaba un render super normal este era el render que yo sacaba que este render la verdad o sea vosotras y vosotros si no habláis y corregidme alguno vosotros y vosotros no sabéis muchísimo de esto pero entendéis que este render pues tampoco es una cosa que esté es un clipping plane de Reno lo pongo así no es un render que tenga mucha historia entonces lo que hice fue coger el render le saqué el modo wireframe de lo de Manuela con exactamente los mismos píxeles que tenía la imagen porque esta imagen hice mi imagen porque Manuela me lo pidió que tuviera 5000 por no sé cuánto le saqué un wireframe como nos enseñó Manuela de la misma dimensión lo puse por encima y esto pues yo que sé le vais bajando esto o incluso a mí estas cosas que tampoco las voy a explicar pero están esto si no usáis esto creo que vuestra vida tiene que dar un cambio porque tenéis que aprender qué hacen todos estos para ser mucho más feliz yo soy muchísimo más feliz de usar resplandor exterior en todo o sea yo toda mi vida quiero que tenga resplandor exterior es súper bonito entonces yo tengo que decir que a mí no me gusta mucho el resplandor exterior pero Manuela pero es que tú tienes un gusto pues que bueno cuestionable que no que es broma Manuela tiene un gusto tremendo es una persona entonces todas estas cosas las vais tocando tal y cual y estas son tonteritas con lo que os explico a Manuela lo que yo my point que quería hacer aquí es que lo que ha explicado Manuela es súper compatible con Vray porque vosotras estáis sacando un número de píxeles que si hacéis que coincida con este número de píxeles que saquéis aquí estáis hablando de la misma historia y podéis poner una cosa encima de otra y bueno ya veréis en la publicación pero salieron cosas que estaban muy bien el grupo 14 que es Wissawa les dejamos esta que era como muy bonita salen renders muy bonitos si vais juntando estas dos historias o sea que esto está muy bien entonces vale Vray Vray es casi infinito podríamos estar haciendo aquí materiales de cosas infinitamente de mil cosas pero es que no ni da tiempo pero entonces lo que yo os recomiendo es que como todas me tenéis muy cerca cuando queréis hacer un material de algo concreto intentadlo primero por favor intentadlo y cuando no lo consigáis me decís Marcos tal y yo no me importa a mí esto es lo que más me gusta en el mundo yo me siento con vosotras y hacemos el material de lo que sea vale pero más o menos quiero que os haya quedado el proceso mental de cómo funciona el mapeo de distintas informaciones bidimensionales a un 3D para hacer algo pero de verdad que no me importa el grupo en cuestión me decís Marcos tal y nos ponemos y hacemos el material que sea juntos para hacer esto porque es que les explico todos uno a uno que no termina nunca entonces yo diría que Vray cerrado y ahora vais a ver una cosa que es yo usando Grasshopper esto ya es me gusta mucho Grasshopper no vamos a mentirnos pero me parece que está muy mal usado me parece que entráis en esta unidad docente os pensáis que Grasshopper es la vida y perdéis el tiempo una barbaridad a mí me parece bueno y como lo hice yo en su día o sea si veis mi cuaderno de bitácora de cuando yo trabajaba con Cayetana esto era una pérdida de tiempo constante vernos a Grasshopper pero bueno voy a enseñaros a hacer animaciones con Grasshopper vale entonces aquí es importante que me sigáis y es muy importante que me interrumpáis un montón porque yo entiendo que el vocabulario de cómo funciona esto yo lo tengo en mi cabeza muy bien pues porque ya lo he usado más de una vez y más o menos yo entiendo que estamos haciendo cuando estamos haciendo esto pero es complicadísimo y yo entiendo que es una cosa complicadísima de entender cómo funcionan estas cosas entonces vamos a ir cachito a cachito con este archivo de Grasshopper bueno entonces lo primero ay es que esto voy a hacer como que no existe lo primero os daréis cuenta cuando lo hayáis intentado hacer esto es un edificio que hice yo que lo habéis visto más una vez porque lo uso para todo lo que quiero explicar uso este edificio aquí tengo un archivo demoníaco que lo que hace lo primero es cámara hace que haya cámara ¿vale? os dais cuenta de que la cámara no está como componente de Grasshopper si lo habéis intentado alguna vez no está en ningún lado entonces a mí me lo pasó una vez una persona y yo pensaba que era como una cosa súper infragante y me sentía como que tenía un archivo súper valioso y me he dado cuenta de que si buscáis cámara Grasshopper es el primer resultado de Google así que yo os lo voy a pasar pero yo llevo muchos años pensando que tenía una cosa como súper preciada que valía su precio en oro no, ahora hay caso se hace con Python ¿vale? no tengo ni idea de Python no he programado en mi vida no sé hacer nada de esto pero sé que se hace con Python entonces os voy a explicar cómo yo hago animaciones que es mi proceso mental entonces primero voy a explicar cómo funciona el componente de la cámara el componente de la cámara lo que le pide es un path y un target y depende de cómo tengas la cámara previamente puesta es un lío es horrible a mí me parece confusísimo no entiendo nada pero bueno pero vamos a hacerlo entonces como funciona es que hay una cámara path y una cámara target que es la misma más chiquita que ni se ve pero yo como soy un tío moderadamente ágil me dice aquí el path y el target entonces si selecciono el target está ahí está chiquito lo veis que está chiquito es la misma curva más chiquitita hacia abajo una cámara desde donde miras y otra hacia donde miras entonces ¿cómo funciona este componente? os voy a decir el truco de cómo lo hago yo porque este componente de python depende de cómo tuvieras tú la cámara puesta para empezar a pensar entonces os voy a enseñar uno que ya está hecho entonces ya está hecho es muy cachondo entonces os guardáis una vista que os guste digo vale yo ya me he hecho una vista que esto es más o menos como yo quiero que empiece a girar las cosas es como yo más o menos entiendo que van a empezar a girar las cosas porque una vez empecéis a tocar esto una vez empecéis a tocar cómo funciona este slider este debería ser un slider que fuera de 0 a 1 porque la cámara funciona de 0 a 1 en cuanto lo empecéis a mover va muy lento porque le he conectado varias cosas pero es un este es un este muy rápido en cuanto lo empecéis a mover empieza a girar vale pero lo que le pasa a esto es que decís vale no me ha gustado quiero volver a empezar tenéis que dar tenéis que para cambiar esto generalmente vuestro problema casi seguro que vuestro problema es que o está muy bajo o está muy alto o está muy centrado o está muy descentrado entonces lo que tienes que hacer es no seleccionar nada seleccionar tenéis esto vais a dedicarme un ratito a hacer esto pero bueno le dediquéis una fiesta pues venga tengo que mover el path pues lo muevo y como lo muevo porque esto es horrible pues con el Gumball con el Gumball lo tengo aquí que no selecciones esto hazme el favor con el Gumball quiero que la cámara esté un poquito más bajita de lo que estaba antes un poquito más bajita de como estaba antes guay ahora me voy a mi vista guardada empiezo y empezamos el slider vale y así y vais a hacer basura porque vais a hacer basura porque yo dediqué mucho tiempo a hacer basura hasta que esto funcionara porque es un lío entonces si recordáis de la clase que os explicó Manuela esto va a ser heavy duty esto de explicar pero bueno estoy preparado para el momento si recordáis de la clase de Manuela Manuela os dijo que solo podéis animar un slider esto quiere decir claro Marcos pero yo es que lo que quiero hacer es animar la cámara a la vez que animo como mi prototipo hace y se abre así y se cierra porque quiero hacer dos cosas a la vez y solo tengo un slider solo puedo animar uno ¿qué hago? después nos ponemos todos muy nerviosos pero no nos ponemos nada nerviosos porque la clave de esto es remapear ¿qué hace remapear? remapear coge una información de un slider y la traduce a otro slider qué horror tengo aquí un remap a este remap le meto un slider que va de 0 a 50 y me dice el remap vale ¿qué estamos mapeando? entonces yo le meto un 50 le digo estamos mapeando hasta 50 y le dice ¿y qué información quieres que devuelva? entonces yo le digo devuélveme hasta 1 entonces cuando yo le meto 25 ¿qué devuelve un remap? un remap ya lo estáis pensando todos un remap está devolviendo 0,5 0,5 hemos acertado ¿qué está pasando? lo que está pasando es que un remap es como un traductor es un traductor es un traductor de que vosotros tenéis un slider que anima y decís vale esta información del slider que anima me la traduces a lo que yo creo que esté pasando porque la cámara va de 0 a 1 pero vuestro prototipo que hace cosas va de 0 a 347 entonces queréis animar un slider para que haga dos cosas y las primeras veces que remapeáis es complicadísimo pero entonces vale yo tengo mi slider que va de 0 a 50 que hasta ahora sabemos que traduce esta información de 0 a 1 para hacer el path y el target de la cámara guay la cámara ya la tenemos controlada entonces yo ya he cerrado la cámara voy con mi siguiente pelea mi siguiente pelea va a ser cómo se mueve el edificio porque quiero haber visto la animación que va girando la cámara a la vez que super guay lo tenía apagado para que fuera un poco más rápida la cosa entonces ahora enciendo esto y os voy a decir cómo yo pensé este proceso venga dale venga nada petao qué pesadilla qué pasa con este archivo lo que pasa es que pesa mucho porque le metí toda la información de ese edificio a Yakapón y el programa de las pasocanutas entonces yo lo que hice fue os podéis hacer un archivo de las hopper completamente nuevo de vuestra historia que vais a tener con mazo de cables y mazo de cosas en el que yo fui pues me dice me dice slots de geometría geo joder macho casi geometría que geometría alberga cualquier tipo de venga es como es cajón desastre le metéis lo que sea y ya ya entendéis cómo lo hice lo hice taca 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 y fui metiendo cosas ¿vale? entonces yo ahora quería que la información del slider que iba de 0 a 50 iba de 0 a 50 para mover la cámara ahora no quiero que vaya de 0 a 50 porque ahora lo que quiero que me haga es un move quiero que mueva aquí digo mover es copiar es una frase de mierda pero que a mí me sirve para pensarlo muy bien no es verdad esto no es verdad pero lo que implica esto es que si le aplicamos un mover grasshopper enseña lo que está encendido entonces si esto está encendido y esto está encendido me pone la cubierta normal y la cubierta Jesús y la cubierta que ha movido entonces voy a explicar cómo pienso yo el acordeón como yo pienso el acordeón es vale tengo todos los pisos tengo todos los pisos y los voy a mover todos mover en Z con la información del acordeón es decir cuando el acordeón esté en en su remapeo final que cuál es el remapeo final pues es este botón que yo fui poniendo huevo indica el target lo que se va a mover el que se mueva más es decir el que se mueva más que es la cubierta se mueve en Z el valor del remapeo y el valor del remapeo se lo digo yo porque voy diciendo es decir mi información del slider que movía la cámara a la vez mueve esto y lo va a mover la información que yo le diga que remapee entonces oye la cubierta me la mueves este punto que hago con estos pisos para que sea un acordeón pues yo cojo la calcu porque me gusta mucho la calcu y digo el de arriba me lo mueves lo mismo que la cubierta pero por 0,8 el de entre medias me lo mueves lo mismo que la cubierta pero por 0,6 entonces ¿qué hace esto? que cuando hace el movimiento la cubierta se mueve todo lo que se mueva es decir la cubierta se va a mover 200 unidades para arriba pero lo de arriba que lo de arriba joder Marcos gracias lo de arriba es todo este conjunto de cosas se va a mover 200 por 0,8 es decir se va a mover el 80% de lo que se mueve la cubierta entonces al final resulta ya lo habréis entendido resulta que va moviendo todo esto entonces ahora como ya he metido esta información en Grasshopper la información de rino no me vale de mucho entonces selecciono todo en rino y lo oculto y no se está viendo nada ¿por qué? porque aquí yo tengo unas custom preview venga enséñalo y me echo el custom preview si no lo habéis usado nunca esto tampoco lo voy a explicar esto lo sé venga dale dale bonito venga vamos no va a petar con esto venga pues enciendo todos a la vez para que pete de una como funciona un custom preview os lo voy a enseñar como funciona un custom preview es una 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 visualización personalizada entonces yo le dije a Merch es como agrupar para como una una de esta que todo lo que se ha movido me la esmerge entonces le dije por un lado la geometría me la pones negra 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 y aquí le dije que me saque los edges que ¿por qué se rompe? pues porque le he metido un montón de cosas y algunas no tienen edges entonces dice Grasshopper ¿qué estás haciendo tío? no entiendo nada de lo que me estás diciendo y dije o sea yo como hablo yo hablo con Grasshopper y yo le digo vale a mí haz tus movidas a mí me das igual yo lo único que te pido tío es que si encuentras un edge hagas lo que te pido y si no encuentras un edge pues rayate ponte rojo haz lo que quieras me das igual y la información que saca la flatenea porque que flatenear algo es que me lo saque a huevo flatenear algo es lo que implica es que me saque toda la información a porrón todo lo que hayas cogido me lo sacas como lo hayas entendido no me lo ordenes me da igual el orden me sacas entonces le pido todos los edges me los sacas flateneados para que me lo pongas en un custom preview blanco entonces el edificio ya se ve negro con los bordes blancos y lo mismo lo hice ¿para qué? para los edificios de fondo pero los edificios de fondo me puse me puse como que me puse un poco más exquisito y lo puse así pero que se vea rojo yo que sé ¿vale? entonces con esto que este proceso mental nos ha reventado la cabeza hemos llegado a que tenemos un slider un único slider que cuando le damos al botón derecho animate ya va a animar el acordeón y que dé vueltas a la vez va a animar las dos cosas de una entonces este método mental de remapear es horrible es horroroso a mí me parece una cosa espantosa pero bueno animar oye ¿dónde me lo guardas? pues en la carpeta que más os guste ¿cómo se llama cada frame? pues como se llame a mí déjame un par viewport este que se llama turntable pues venga turntable este viewport por favor resolución 1500 vale 1500 porque cuando os dije que los píxeles no son importantes pero cuando Rhinos saca los viewports como ha explicado Manuela es rapidísimo entonces podéis hacer una cosa de 1500 de 2500 píxeles y lo hace y lo hace volado entonces a mí no me preocupa esto frame count ¿cuántos frames? os voy a decir luego porque he descubierto que podemos poner un poco menos de frames de los que pensaba pero 20, 30, 50 y esta animación si la voy a animar no os voy a mentir va lento ¿va lento por qué? porque mover la geometría de lo que he llamado antes os acordáis cuando selecciono lo de arriba le cuesta la vida porque tiene un montón de basura y lo mueve pero vamos va lento implica que esta animación la tenemos en 10 minutos lo hice el otro día mientras corregíais es lo que estaba haciendo mientras corregíais el lunes y lo hace ¿vale? entonces ¿qué pinta tiene lo que sacáis? la pinta que tiene lo que sacáis es es esto os saca esto y va haciendo cada frame y lo va guardando entonces como el otro día dijimos que animación de vídeos ya sabéis porque yo estoy seguro que ya lo sabéis bueno yo confío en que lo sabéis pero vamos a hacerlo pues para vamos a hacerlo súper rápido que lo hago en 5 minutos y así veis otro otro programa antes de que entre en el demonio porque vuelvo a lo de antes Vray es una cosa muy bonita pero a la vez lo ha programado un mono de verdad vale entonces ponte que habéis abierto un archivo de tal y no habéis controlado nada de lo que está pasando porque estáis perdidísimas en la vida como yo da igual aquí le dais a que haga una nueva secuencia nueva secuencia y cuando hacéis una nueva secuencia aquí aunque no entendáis todo os deja tocar cosas guays os deja tocar tamaño de fotograma que esto si vais a hacer algo para Instagram o algo así le decís hazmelo personalizado y os pone el número estos son los píxeles de alto por los píxeles de ancho todo esto lo que sea paso no quiero hacerlo y me pongo en ah no estamos aquí en esta secuencia es decir aunque os haya abierto un este que nos gusta ay no aunque os haya subido un este que nos gusta vosotros ya lo ponéis para tal entonces aquí abajo tenéis como que cosas importamos tengo la primera animación y le digo oye esto es una secuencia de imágenes clico en el primero no clico en todo clico en el primero y le digo esto es una secuencia de imágenes y me dice ah vale y ahora lo tiro aquí venga para adentro ricky ricky lo ha entendido muy bien es muy listo entonces vosotros os metéis a verlo y decís uy va un poco volado entonces confiáis en marcos de que lo podéis poner bastante más lento podéis ponerlo al 50% de lo que es y haz lo que quiero entonces evidentemente no seáis bobas no programéis para que haga la coordena en los dos sentidos porque luego vais a llegar aquí lo duplicáis le dais a velocidad y decís que invierta la velocidad y ya está y ahora mirad como hace la coordena entera mirad que bonito vamos a presenciar esto genial ha sido precioso entonces ahora los efectos tampoco los voy a explicar pero voy a enseñar uno cómo funcionan en general en todas las animaciones del mundo cuando vais a hacer una animación de cualquier cosa desenfoque gaussiano vamos a poner a este desenfoque gaussiano cómo funciona una animación es por keyframes que un keyframe es un fotograma clave un fotograma clave es cómo cómo piensan estas máquinas cosas entonces vamos a desenfocar esto cómo funciona un desenfoque clave decimos venga claro he usado desenfoque pero podéis usar el que más os guste os buscáis aquí efectos que lo ponga morado que los buscáis en google desenfoque reloj reloj es que empieza a contar lo que está pasando empieza a contar porque tal entonces me voy a esta parte de la animación y le digo vale ahora el reloj tiene 15 vale genial 15 no se ve un cagarro y luego aquí al final 0 tiki entonces ahora que hace la máquina como tiene unos keyframes interpola los puntos medios entre los que estamos haciendo es decir la máquina ya es suficientemente vista como para saber que entre el 0 y el 15 se va difuminando oye madre mía que bonito y es como funcionan todas las animaciones en todo el mundo en todo el mundo de la historia y cuando estáis aquí encima además la máquina es bastante ay no desplegáis el menú de aquí que no sé cómo se despliega está aquí aquí está y os deja mover los keyframes de una forma que está muy cómoda o sea como que se desenfoca un poco menos un poco más y aquí es como funcionan pues todos los efectos del mundo y tal entonces porque os dije antes que no importaban tanto el número de frames porque he descubierto una cosa esto lo he descubierto recientemente que es que cuando exportáis un vídeo tenéis que darle a exportar medios y es una opción que funciona a veces por favor funciona por favor funciona no no va a funcionar tengo que reiniciarlo o igual alguien sabe arreglarlo no que horror venga ahora lo voy a hacer bien bueno que he descubierto una cosa cuando estés exportando en el que el propio premiere tiene un software que interpola fotogramas pues que me parece a mí me parece una cosa escandalosa que haga esto o sea nunca la había venga por favor que funcione exportar medios funciona mal al igual que me gusta faltar el respeto a a los señores de Uberline los señores de Adobe me gustan por lo general sus cosas por favor funciona por favor funciona exportar medios vale no funciona pero creedme acto de fe creed en marcos que cuando estés exportando la configuración que hay la voy a decir de memoria es h.264 que es h.264 exporta a mp4 y cuando bajáis abajo te pone tipo de interpolación y le decís un tipo de interpolación combinación de fotogramas entonces la máquina es suficientemente inteligente como para saber que si tengo esta imagen y la siguiente una inteligencia artificial hace la imagen entre medias entonces esto mola un montón porque os hace ser mucho más rápido se olora el animal porque tenéis que poner la mitad de keyframes entonces el ordenador piensa la mitad ahora os voy a enseñar el demonio os voy a enseñar el terror ¿cómo lo he llamado? esto es un error sí sí es sí es un error vale los señores que hacen Uberline es una empresa que se llama Chaos Group como grupo caos y me parece un nombre súper apropiado porque esto es un caos esto es una mierda esto está fatal hecho pero es la única manera que hay de hacer animaciones de Uberline es la que hay si queréis hacer animaciones en Uberline entonces ellos piensan un señor que no son un carashofer piensa que vamos a meter este componente que se llama Uberline timeline bueno no sé aquí están las cosas de Uberline la buscáis bueno es esto os voy a decir el proceso mental que ha hecho esta gente porque me parece tremendo frames ¿cuántos frames vamos a tener? vale 50 frames porque antes mi slider era de 50 que vaya del 22 porque me fui a dormir pero esto normalmente ponéis 0 que vaya del 0 al 50 vale entonces y que ah no porque es que 50 frames estamos en Grasshopper tenemos que ir del 0 al 49 para hacer 50 porque si vamos a dar una entendéis porque entonces lo que ha pensado el señor Uberline es vamos a hacer que esto sea un slider el cual la salida sea por un lado la información que se lleva Uberline y por otro lado aquí abajo deducís vosotros que esto frame está sacando la misma información como si fuera un slider es decir cuando estemos en el frame número 13 esto está soltando 13 joder ahora os lo explico y decís Marcos pues no es para tanto eres un quejica no si no os lo explica nadie esto es imposible y no lo entendéis os lo digo yo porque yo he sufrido mucho esto entonces ¿qué implica esto? que nuestro slider final de la vida con control shift os lleváis el manojo se lo tiráis a este a frames y se lo tiráis a frames porque si se lo tiráis a fraction os hace una fracción del punto equivalente en el que estamos un lío vale le peta el cerebro entonces y cuando le peta el cerebro hace lo mismo que hacía antes evidentemente no lo vamos a hacer hay algo en el chat Manuela o sea alguien llamándome quejica Manuela estás muteada dime algo que no hay nada que es el de Vladia antes ah pues mi ordenador ha brillado yo creo que habría de decir estate quieto ay no con las ganas que tenía yo de insultar Vray venga ya estamos con Vray entonces os saca este componente de cosas en el cual ninguno de los botones está programado entonces ¿cómo se sacan los botones? yo ya lo deduje que es que tú son los parámetros que tiene Vray previamente pero para sacarlos tienes que darle a botón derecho extraer parámetro y ya te saca el botón que quiere tío ¿y por qué no lo pones de primeras? que a la gente no se le ocurre esta historia tío señor caos y le habéis metido todas las cosas ah vale pero es que ¿qué pasa? que esto era de Python no se aplica Overline no pasa nada porque tiene aquí un este de cámara y que entonces yo pensé ¿qué me pide? me pide una posición y un target y aquí ¿veis la X? la X dice te pido un punto entonces como me pide un punto pues como ya tenía las curvas hechas le doy a que me remapee los valores de mi slider famoso no de 0 a 1 que me evalúe la curva y esto bueno los que habéis usado evaluar curva sabéis de qué estamos hablando saca un punto dentro de la curva que recorre las curvas de posición y detalle y ya está y luego le dais esto si queréis no os lo recomiendo o sea esto lo he dejado para el final porque no recomiendo que nadie haga jamás una animación con Vray porque porque no merece la pena botón derecho render animation y os la saca me parece un lío me parece que no yo no lo haría pero bueno saca esto y hace la misma historia de antes con una cámara que se saca de la chistera y y pues ya está entonces ahora tenemos varias decisiones lo que queráis ahora podemos o que yo me ponga o que me preguntéis cosas de lo que sea y yo os pregunto cosas de lo que yo sepa o si estáis animados y no os habéis cansado de mi voz cosa que me extrañaría mucho y os apetece mucho podemos usar kangaroo y hacemos mantas telas y cosas que se mueven y se caen si queréis que hagamos eso lo que queráis abrid micro y si queréis abrir micro os enseño a usar telitas y cosas quien quiera kangaroo que levante la mano virtual kangaroo please yo prefiero lo de las telas vamos a hacer telitas por mí también o sea de verdad no os habéis cansado de mí de yo de yo hablando rapidísimo que lo haces muy bien Marcos pareces un youtuber gracias Manuela voy a hacer youtuber voy pues venga vamos a abrir este programa que me gusta a mí mucho que se llama Rino 6 porque Rino 7 no tengo instalado Quiverberg vale si no yo esto luego lo busco no sé pero esto se encuentra para ti voy a respirar este segundito que padre vale hola querido cuando se me abre Rino 0 a mí me lo abre en milímetros y me molesta porque yo pienso en metros porque yo soy europeo y pienso en metros me molesta que hagas esto se puede cambiar yo sé que se puede cambiar pero es que nunca he hecho esto entonces prefiero enfadarme y ya está porque de algo me tengo que enfadar vamos a abrir mi archivo de hacer cosas y teras que además está preparadísimo se lo preparé a Ignacio García que ha entrado en esta clase y se ha ido porque estoy vigilando quién se va y quién no se va ha entrado para que vea que que me importa que sigo aquí Nacho qué ilusión yo esto se lo preparé a Nacho qué ilusión súper útil eso tus movidas le dije vale yo sé que vosotras cuando pensáis porque yo también lo hago pensáis en sólidos y superficies no pensáis en mallas porque nadie piensa en mallas porque las mallas son un poco confusillas vale pero cuando estamos usando este programa que se llama Kangaroo que es para hacer simulaciones físicas Kangaroo dice por favor dame una malla porque yo no sé pensarlo ya veréis porque tiene mucha lógica hay que pensar en mallas en realidad me mete con Kangaroo pero tiene mucha lógica entonces hacemos ¿queréis hacer telita o globo? venga Belén que estás a tope Belén, Diego, Cristina que habéis estado toda la clase ahí estricos elegir telita o globo telita vamos a hacer telita vamos a hacer los dos no se preocupen telita venga telita vale entonces me dice ¿a qué os he hecho un geo que es tus movidas? os lo voy a subir todo esto set one geometry vale ya está moderadamente contento ya se ha hecho tal entonces esto como siempre que metemos algo yo lo oculto y me quedo tan ancho vale entonces primero que le he puesto le he puesto un componente para que lo mueva en z en tres ¿por qué he hecho esto? porque a Kangaroo es un programa de simulación física entonces como es un programa de simulación física lo que le pasa es que el suelo le raya el concepto del suelo le tiene como que le complica mucho la existencia porque es una cosa que es un sólido total entonces he hecho una cosa para asegurarme que vosotros podéis quitar si os lo habéis pensado y poner esto directamente aquí que lo que hace es que que mueva todo tres para arriba para que estemos todos tranquilos entonces aquí tengo un primer comando que se llama BREP Mesh BREP Mesh es que coge una BREP es decir un sólido y lo convierte en una malla y tiene sus settings S settings settings y aquí ¿qué le estoy diciendo de settings? le estoy diciendo de settings que el mínimo de triángulos que me vas a poner porque las mallas funcionan por triángulos y cuadrados el mínimo de triángulos que me vas a poner va a ser 229 ¿cómo sabéis esto? pues probando probando con el este apagado porque como lo veis con el este encendido luego vais a ver cómo se entiende ¿y por qué está grafteado? esto ya casi a las 9 de la noche pensar en graftear y flatenear sé que es una mierda pero si hubiera dos informaciones que este grafteado implica lo voy a decir antes hemos dicho ¿os acordáis de cuando he dicho antes que flatenear significa todo a porrón flatenear significa cógeme la información y la trabajas como quieras haz lo que te dé la gana pero flatenear es todo lo contrario grafteado que es la flecha para arriba es todo lo contrario grafteado implica que toda la información que metas no tío espabila te ordenas me la vas a coger y me la vas a hacer que cada una la pienses individualmente con cada una me haces un árbol distinto es decir si hubieras metido dos movidas en vez de una movida el hecho de que esto esté así está normal que va a ser igual que flateneado hace lo mismo pero si se lo meto grafteado no tío me haces uno para cada uno me haces una historia para el primero y otra historia para el segundo no me los combinas ni te rayas me haces una historia diferenciada entonces pues por eso yo directamente he grafteado esto para que todas las mallas que entren por cierto voy a hacer que esto sea solo esto que no pasaría nada yo creo que mi ordenador aguanta las dos pero por si acaso vamos a hacer esto y esto me lo ocultas vale malla hemos dicho que tenemos una malla que le hemos dicho que tenga este mínimo de triángulos siguiente triangular esto es un acto de fe esto es como el que cree en lo que creáis se supone que triangula las cosas y clean se supone que las limpia lo deja bien no sé yo creo en esto yo creo en esto como creo en muchas cosas nunca lo he comprobado creo que esto está haciendo lo que lo que queda entonces aquí empezamos con las primeras historias que tienes primer componente que tenemos show kangaroo impide un show que es un enséñame lo que estás haciendo yo que sé por qué yo ya me he dejado de preguntar cosas sobre estas cosas no sé show vale quiero un show pues vosotros decís oye yo obediente si tú me pides un show te lo voy a dar show vale que más cosas impide la simulación load que como sois todos anglosaxons sabéis que el load es carga entonces una carga es un vector y que me pide me pide puntos no me pide mallas y yo lo que tengo aquí es una malla entonces para aquí tenemos nuestro famoso plugin que se llama Weaverberg que es pero tiene a mi hijo Julia que es como se dice esto como del pajarito bueno yo que sé no sé lo que es pero Weaverberg es un componente o sea Weaverberg es una cosa muy guay porque lo que hace Weaverberg es extrae de una malla sus informaciones básicas y esto es tremendo para esto a kangaroo le viene por eso son primos Weaverberg y kangaroo se llevan muy bien porque hacen esto entonces Weaverberg tiene estas tres cosas que es como de una malla extraeme las polilíneas que tiene de una malla extraeme los puntos que tiene ¿sabes? o los edges y acabo de usar este el de los vértices entonces oye como piensa la simulación física es todos estos vértices se los meto a las cargas es decir si enseñamos las cargas aparece un vector ay esto chiquito no aparece pero yo os prometo que esto hay o es de kangaroo 1 no sé aparece un vector en cada uno de los puntos de valor z aquí le he puesto una expresión para que sea menos x es decir que todo lo que entre esté para abajo pero si no se lo pongo va para arriba un valor de 3,84 en z en negativo es decir me metes en cada punto de estos tiene un vector en z de 3,8 para abajo esto se ha entendido ¿verdad? entonces lo voy a meter en las cosas oye como se meten varias cosas en un componente de de esto porque si aquí le metemos un un move al move si le metemos esto y luego le quiero meter esto me quita uno vale se hace con shift con shift le puedo meter 14 cosas algo ¿vale? se van metiendo cosas o metéis si sois unas personas más organizadas que yo le metéis previamente esto un merge y un merge hemos dicho antes que es como que va combinando cosas y hubiera sido mejor idea que ser un animal como he sido yo vale entonces me lo metió venga las cargas presión no estamos haciendo un globo así que la presión la quitamos y ahora aquí viene el kit de la cuestión que lo explico a las 9 menos 8 minutos para las X personas que siguen teniendo energía para escucharme hablar de esto esto lo siento mucho porque esto yo sé que pensarlo a mí me pareció tremendo igual a vosotros sois súper inteligentes y lo pilláis al vuelo yo no como funciona una simulación física funciona igual que cuando se explicaban en física la ley de Hooke entonces la ley de Hooke tenía K y elongación K era como cuánto se está cuánta resistencia opongo más o menos era como un coeficiente de mayoración o minoración y diferencial de X era cuánto se está elongando cada cosa entonces como funciona una simulación de estas es que me pide length factor es decir cada uno de estos palitos cuánto se va a elongar entonces yo le digo elongame cada uno de estos palitos 1.1 su longitud es decir cuando empiece una simulación física cada palito de estos va a llegar a 1.1 veces su longitud strength ahora voy aquí la problemática strength no está en unidades del sistema internacional entonces la K lo que está diciendo cuánto aguanta cuánto se aguanta está en las unidades que al señor kangaroo le va a entender el señor kangaroo es un tío muy guay seguidlo en twitter se llama daniel picker pone muchas cosas es un tío muy listo strength no sé cómo funciona ahora lo vamos a ver floor pues que hay un floor y strength pues yo que sé porque no sé porque no sé muy bien de qué estás hablando señor win apagado porque ahora no me interesa el win porque el win no entiende vamos a ver vamos a verlo por fin no no vamos a verlo iteration que es una iteration los que habéis entrado en este mundo alguna vez habéis visto esta palabra iteration es como ya son casi las 9 una iteration es la cantidad de veces que está pensando la máquina lo que está haciendo entonces si metéis unas iterations bajas pues piensa menos ya está vamos a hacerlo por fin cómo funciona esto bounce y solver vale un solver un solver es que resuelve cosas esto no sé qué está haciendo ah que al output os acordáis cuando antes en la cantidad de cosas le dije para que me soltara los wires como que decía todo lo que tenga palitos me lo sacas y se enfadaba un montón tal aquí en la misma historia le he puesto un componente mesh y le he dicho todas las meshes que me saques me las pones en azul y se enfada un montón pero es que marcos están saliendo aquí vectores y cosas y yo no quiero tal y bueno a mí me da igual lo que me estés contando a mí me coges las meshes y me las pones aquí vale y aquí tiene dos botones on para encenderse y otro para resetear vamos a verlo por fin qué nervios debéis de estar nerviosísimas todas venga vamos wow la verdad es que ha sido el anticlimax pero esto es una simulación ¿qué implica que sea una simulación? que si le bajamos la gravedad no si hacemos que la gravedad no tenga su factor menos x se eleva como cristo super celestial vale pero no recordamos de antes que has dicho marcos tío si había un componente de viento para abajo venga marcos si había un componente de viento tronco vamos a usarlo y ya venga vale vamos a usar el componente de viento está para arriba en i no yo creo en z no en i no uepa adiós da igual que se haya ido porque tenemos un botón para resetear adiós más lento un poquito menos vale pero esto es aburridísimo esto no tiene ningún sentido entonces ahora vamos a ponerle para que haga cosas que queremos que haga para que pensemos lo que estamos haciendo porque si no no pensamos lo que estamos haciendo vamos a meterle anchor points que son puntos de ancla que son qué cosas a dónde está fijada nuestra tela nuestra telita tiene que estar fijada a algún lado para que no se mueva entonces exige puntos que conformen la malla y aquí no empezamos a sudar todos a decir como le doy yo la información de los puntos que tiene la malla porque las estoy pasando canutas con esto pero antes había un componente que es weberber que me saca los vértices propios de la malla pues qué hago los veiqueo todos los veiqueo todos los selecciono y me fumo estos venga adiós y cojo tú también y cojo estos y estos les digo que son los multipuntos que me pones entonces ahora cuando empieza y ahora ha sido suficientemente listo como para entender que en esos puntos pues no no hagas nada por favor entonces pues venga ahora ya sí que podemos poner el viento salvaje y ahora vamos a entender esto ¿os acordáis que la ley de hook os acordáis que nuestra ley de hook tiene unas unidades fantásticas si lo vamos bajando ahí no se va notando porque es que no quiero romperlo pero yo os prometo que cada vez ah mira ahora sí que se ha notado cuanto más lo vamos bajando va oponiendo menos resistencia porque la K de minoración de la ley de hook está siendo cada vez menor entonces cada vez está rompiendo más se va a romper lo voy a romper está pasando lo fatal está siendo el peor momento de su vida para por favor estás sufriendo vale para arriba entonces ahora ya sabéis cómo hace toda esta gente como voy a cambiarlo súper rápido esperad ahí no Marcos lo has hecho mal voy 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 ya entendéis cómo se hacen estas movidas que son súper guays a mí me encanta pero estas movidas estas telas que van como como así que sabes que nada no le da la gana ahí es que tengo el lock number aprovecho para respirar un segundito todas estas movidas estas cosas que son ay no estoy moviendo lo que quiero mover todas estas movidas que son como de así y de este tipo de estructuras pues es ir probando ir probando distintas geometrías hasta que haga un poco lo que queréis y que haga vuestras movidas entonces ¿cómo hacía yo las mantas? yo las mantas le metía de todo le metía presión le metía viento le metía de todo y aquí le metía un componente bake ¿vale? en el que le sacaba estos objetos y le metía un botón entonces cuando está en el punto que a mí me gusta que esté le doy al botón lo ha hecho ah no es un ah era un toggle le metió un toggle le metió un toggle y cuando estaba como en el estado que a mí me gustaba ay bueno no sé cómo lo hacía ay pues mira esto igual hay que igual tengo que revisarla que me habéis pillado no sé cómo lo hacía igual lo hacía con esto ¿ves? algo algo no tenía que tener preparado set to true to bake objects vale pues es que te lo pongo en true y te enfadas ¿por qué te enfadas? referencia no establecida vale esto si alguno si alguno nos sale probadlo vosotros si no sale me llamáis lo de siempre y lo miramos juntos vale voy a hacer ya el globito ¿vale? voy a hacer el globito que a mí me parece bastante más cachondo por cierto set one geometry nos gusta esta cantidad de triangulitos como deducís cuantos más triangulitos más real si nos gusta esta cantidad de triangulitos pues venga vamos a ver qué hace vamos a poner el suelo y vamos a meter la presión que la presión es como lo guay ¿no? la presión es como lo que hace que el globito sea un globito ¿lo estáis pillando? ¿o no sabéis entrar en nada? si luego está el vídeo grabado o sea que gracias Manuela tú siempre me animas se pone a velocidad 0.5 y ya está pero Manuela que no he ido tan rápido no, no, no ha sido súper bien ha sido súper bien gracias Manuela le bajo los triangulitos ¿por qué le bajo los triangulitos? le bajo los triangulitos porque yo sé que cuando haga las cosas cuando esto funcione venga y que el viento vaya para arriba alegría no venga vuelve a empezar ay yo creo que me lo veiqué no me lo veiqué pero pero oye ¿habéis que haga algo? no me ha hecho ni poco caso es que hay varios de bake ya está ya me callo pero con esto ya habéis entendido la dinámica de cómo funcionan realmente todos los simuladores de cualquier historia de estas que es una tontería es entender la ley de hook y es hacer esto y mire si subimos las iteraciones mi ordenador peta más pero lo hace todo bastante más rápido entonces ponte que oye pues bakeamelo así si es que me da igual venga bakeamelo así entonces el otro día como estuvisteis todas y todos ah ¿ves? ¿qué pasa? que me ha bakeado me ha bakeado todo me ha bakeado puntos me ha bakeado lineas me ha bakeado paso de esto entonces oye selecciona MMS me la llevo aquí ahí me selecciona todo porque está agrupado venga desagrupa, desagrupa, desagrupa fuera todo lo que no sea esto me viene dando igual entonces el otro día vimos que si le damos a 4 y MMS no venga voy a hacerlo con Weaver ¿verdad? y que puedo ¿vale? pero ya sabéis que si le damos a 4 y MMS lo hace esto pero esto tiene la palabra que me gusta a mí que es Catmull Clark en el cual Catmull Clark le metéis una geometría que es mi este para meter cosas set one geometry esta entonces le metéis un Catmull Clark que Catmull Clark dijimos que es un señor que hacía algoritmos de cosas entonces cuando le metéis el Catmull Clark ¿de cuántos grados? está en 1 no, le vamos a hacer un Catmull Clark de 2 o de 3 4 este me lo quitas esto me lo ocultas esto me lo ocultas esto por alguna razón está 7 veces entonces yo os juro que Catmull Clark es un algoritmo muy guay que hace que las cosas ya ¿veis? ¿veis que cada vez está más refinado cuanto más lo subo? pero esto ya sí que no es recomendable porque esto hace lo contrario que 4 y MMS esto hace que pese más entonces joder ya no estoy ya no le doy al botón que tengo que darle entonces vosotros os ponéis aquí os ponéis en modo rendered y ya habéis entendido como hice las mallas ya habéis entendido como hice eso es que ya ya está claro es una tontería uff y ya está